Desde el hermoso Palacio de Bellas Artes les doy la bienvenida al inicio de los festejos por la conmemoración de los 100 años del natalicio de la importante bailarina, coreógrafa y fundadora del Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández Navarro. Ahí te ves, te tiene toda la información. 2017 es sinónimo de celebración para el Ballet Folclórico de México, ya que se cumplen 100 años del natalicio de su fundadora. La aclamada coreógrafa y bailarina Amalia Hernández. Nacida en la Ciudad de México en 1917 y fallecida el 4 de noviembre del 2000, Amalia logró expresar los bailes populares de todas las épocas y regiones de México, marcando una de las tendencias más representativas de la danza mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Amalia Hernández es símbolo de mexicanidad a través de su obra más importante, el mundialmente reconocido Ballet Folclórico de México. En conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes, se dio a conocer el calendario de actividades conmemorativas que arrancará el próximo 12 de abril, entre las que destacan una función de gala en el Palacio de Bellas Artes, una función gratuita en el Centro Nacional de las Artes en el marco del Día Internacional de la Danza y una presentación estelar en el Auditorio Nacional en agosto. La Orquesta Sinfónica Nacional acompañará al Ballet el mes de septiembre y será inaugurada una exposición fotográfica dedicada a la corógrafa, además de la presentación de un libro y un documental de quien dedicó su vida a enaltecer el nombre de México en los principales escenarios del mundo. Una cartelera muy amplia de eventos es la que le espera al Ballet Folclórico de México en este 2017. Te invito a que consultes la cartelera en la página de Limba y estés pendiente de todos los eventos porque habrá presentaciones, talleres, cursos de verano y una gira mundial. Yo soy Rosireta y te espero en la próxima.